¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Hermanos, buenos, ni más ni menos que tenemos que hablar del tema de la Selecta contra la Selección. Señores, ni más ni menos que de Le Mactinic. Otra vez, en menos de tres meses, han jugado tres veces, van a jugar tres veces, imagínense. Primero en Copa Oro, una fatídica victoria del equipo caribeño ante la Selecta, que pues básicamente sentenció la eliminación de la Copa Oro. Y bueno, el partido de la semana pasada, donde la selección de El Salvador, después de que se despidiera Hugo Pérez, viera su realidad, chocara con la realidad y se diera cuenta que el problema no era Hugo Pérez. El problema viene más de fondo y es desde arriba, desde la federación. Rubén de la Barrera debutó con una derrota 1 a 0 frente a esta selección que ni siquiera está asociada a la FIFA, que es una selección, yo le llamo la selección de Barney Dora, la exploradora, porque solamente viven en tu imaginación y bueno, Le Mactinic ni siquiera está asociada con FIFA, repito. Entonces, ¿qué esperar de este partido? Pues simplemente esperar que El Salvador sea derrotado. Miren, suena feo, pero es la verdad. Aquí uno trata de ser optimista, positivo, pero el problema de El Salvador no es el técnico, no son los futbolistas. Los futbolistas hacen lo que pueden. El problema a ciencia cierta viene desde arriba, desde los federativos, desde la federación que pareciera como una mafia y nunca se le ha dado prioridad al desarrollo íntegro del nivel y el deportivismo del fútbol salvadoreño. Todo es una maldita ola de corporativismo tratando de sacar el mayor dólar posible, el mayor bitcoin de la selección y pues todo parece indicar que mañana Le Mactinic va a ser lo imposible por pasar e ir a Copa América. Antes de continuar con el video donde vamos a afunar a la Federación Salvadoreña de Fútbol y vamos a mostrar lo que es la realidad de este fútbol centroamericano. Les invito a que dejen su like, que nos apoyen, que suscriban para que el canal siga creciendo. La meta son 20 suscriptores más. Apóyennos. Hermanos, revienta el doctor de like. Es importante que nos apoyen, que suscriban para que el canal siga creciendo. 20 suscriptores más. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch y Twitter. Apóyennos para que el canal siga creciendo. Aquí abajo su punto de vista, su comentario. Dejen su reacción, su comentario. A ver, yo lo voy a decir como es. Martinica va a destruir a la selecta y está bien. ¿Saben por qué? Muy sencillo. En primera posición en el grupo de la Liga A, Trener y Tobago está dentro. A la siguiente ronda va a pelear por el boleto de Copa América. 9 puntos. Segunda posición, Panamá. El Romantic Style Award de la Monarquía del Bebetiquiero. Segunda posición con 7 puntos. En tercer lugar, tenemos a Le Mactinic con 6 puntos. Y Guatemala queda en cuarto lugar con 4 puntos. Entonces, si mañana Le Mactinic gana, llega a 9 puntos. Si Panamá empata o pierde, pasa Le Mactinic. ¿Ustedes no creen que Le Mactinic va a tratar de hacer lo imposible por meterse? Se va a meter. Se va a meter. Yo confío en este equipo. El partido del Salvador contra Mactinic que se llevó a cabo en el Caribe. Pudo haber quedado 3, 4, 5, 6 a 0. Favor Mactinic. Nadie hubiese dicho nada. Nadie hubiese dicho nada. Nada, señores. Nada. Pero bueno, al final del día es la realidad. Repito y lo vuelvo a decir. El tema no es de... No es de los jugadores. El tema no es del técnico. Rubén de la Barrera, pues todo mundo sabía que iba a fracasar. Él mismo lo dijo que no lo habían traído para pasar a la Copa del Mundo. Entonces, ¿para qué lo trajeron? O sea, digo, ¿para qué lo trajeron? Pero ¿saben cuál es lo más gracioso de esto? Que si el Salvador pierde, le deja fuera casi casi a Panamá y a Guatemala. Entonces, todos los guatemaltecos, todos los panameños van a estar apoyando a la Selecta increíblemente. Pero no, es más fácil que la chava que me gusta me diga ahorita, Eder, te amo, quiero casarme contigo, y ahorita me lleve un WhatsApp de ella, que el Salvador gane. Así se los digo. Es imposible. Súper imposible, ¿no? No se puede confiar en la Selecta. Un conjunto que no mete goles, un conjunto que depende de jugadores del Marte, el Firpo del Chelatenango. No se ve cómo. No, la federación es una maldita blasfemia. Gracias a sus federativos, el fútbol saboreño hoy está hecho mierda. Está mal, está destruido, está podrido. Y aunque la gente se enoje, es la realidad. ¿Qué quieren que les diga? ¿Que el Salvador no va a ser ganado a Francia? ¿Que el hijo de México González va a ser el nuevo Messi? No, el Salvador va a perder, va a ser humillado, va a ser destrozado. Un saludo, suscríbanse, bye bye.